Tenía siempre en la cabeza, siempre el porqué. Porqué no se lo dio, porqué no se lo dio. Una de todas las que tuvimos, que sea. Messi en las finales no apareció nunca. Ese es el mejor jugador del mundo. No podemos seguir diciendo que el tipo es el mejor cuando en Argentina no hace nada. Era el primero que estaba presente y dando la cara en los momentos más difíciles que nos tocó atravesar. Él es muy argentino, muy, muy argentino. Él siente pasión por su país. Lo que genera dentro del vestuario se lo he visto a pocos jugadores en general. Siempre quiere ganar, siempre quiere el balón. Esto es liderazgo puro, es un líder natural. Hay otros líderes que son más callados. Para mí no es un perfil bajo. Es callado, pero es muy fuerte. Nos enseñó a no dejar de intentarlo. 45 días sin nuestra familia, muchachos, por este momento. Teníamos un objetivo y estábamos pasitos a conseguirlo. Le dimos posibilidad a jugadores que a lo mejor no eran tan conocidos. En ese grupo se sentía que había hambre de gloria. Para muchos era la primera Copa América y jugaron a final en Maracaná contra Brasil. Yo sabía que ese día en la final él también tenía miedo. En ninguna final ni siquiera habíamos hecho un gol. Me había golpeado y vuelto a levantar. Me había vuelto a caer. Y así todo tenía en la cabeza que se me iba a dar. Tengo miles de trofeos, pero creo que este era lo único que quería. Siempre tuve una cuenta pendiente. Conmigo y con mi país. No existe la casualidad, muchachos. ¿Sabes qué? Esta Copa se tenía que jugar en Argentina. Y dio la trajo acá. Dio la trajo acá para que la levantemos en Maracaná, muchachos. Para que sea valiendo para todo. Así que salgamos confiados y tranquilos, que esta la vamos a llevar para casa. ¡Aaah!